Bueno pues nada, otra misión de Payday 2 de este DLC, Underpass, en esta ocasión Con la misma gente, Serpi, Maku y Kotrof ¿Qué pasa? No, no, Makuta, presenta, preséntalos ahora Hostia puta, ¿qué es esto? LOL LOL ¿Tú qué? ¿Dónde estamos? Yo no puedo presentar así, eh Todo es algo vio Bueno, presenta, presenta, presenta ¡Dame tú! Hostia, pero ¿qué estamos, en Londres ahora o qué? No sé, pero hay una niebla que parece la cañiza de este macho ¿Y dónde están los camiones? Pues eso me gustaría saber No sé, tío, no hay camiones, solo hay tiros Hostia, que está allá Sí, 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 está aquí, está aquí Está en un ataco, ah, mira ahí ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira, mira, un gorro roja! En el chacha, en el chacha, en el chacha Unos chachos, tío Vamos, Maku Maku, aquí, aquí Vale, Maku Pon, los trompos, los trompos, ponlo para, o sea, los cofres para este, que es donde estoy yo ahora Los trompos, lo más lejos, tío, claro, ¿no? No, porque yo creo que iremos por donde entramos, más o menos, ¿no? Como la otra vez No sé Hay otro ahí Sí, por eso, peta este ¿Por aquí qué hay? Nah, hay coberturas, eh, si vamos agachados Sí, sí Y cubrirme, anda, estoy poniendo el cuantos ¡Ay, qué hay ahí de...! ¿Qué hay policía? Ya, 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 ya Que venga el percebe aquí a rajarlos con la cuchilla y a llevarse el oro Y sufrir mucho Son distintas victorias Esta, por ejemplo, crea un ataco Esto a mí me gusta dejarlo aquí, eh Vamos a echar el dinero para atrás Maku, el taladro ese, tío Ya Mira, aquí nos podemos cubrir muy bien Espalda Las bolsas juntitas, tío Que luego a mí se me pierden dinero Ahí hay una habitación Ahí no es que hay Quierda en una habitación, eh Eh, Cotton, please Sí, sí que hay ¿Qué? Sí, tengo ahí munición Vale, voy a llevar las bolsas a la sala esa Eh, eh, cuidado Te la he tomado por culo Ya está muerto, Makundra ¿Dónde? ¿En qué sala, tío? En esta, donde está la Makundra Estoy viendo lo que hay aquí Pásamela ¿Sabes qué? Hay otra de otro lado, ¿verdad? Bueno, que es como un pasillo Ah, lo has visto como lo he cogido al aire Ah, vale Esto es un pasillo para pasar Podemos pasar por aquí Sí, pero aparte de pasarnos No sé quién me dispara, tío Es que no se ve O sea, tienes que disparar Por donde ves focalizar el fuego Makundra, aquí ya, por favor Voy, voy, voy Estoy llegando Makundra, a lo tuyo La Makundra, a tus taladros, ¿eh? Este, este no es Ah, se han activado solo Lo tengo enseñado Joder, me están andando bien Madre mía Ya ves tú, es que no se ve un cagao Ya Mira, tío ¿Sabes lo que le falta a este juego, tío? Que arreglen lo de los indicadores de daños, tío O sea Sí Te disparan de delante Y te pone que te están disparando de la izquierda Me están untando, tío Bueno, quedan 8 segundos, percep, donde estoy yo ¿Qué ha sido eso? Ah, una flashbang Vale, prepara la gacheta o sierra Bien A ver, se abre Pues este debería haber tenido un bulldozer, ¿eh? Bueno, pues si sale bulldozer nos jodemos Si sale bulldozer nos jode, seguro ¿De dónde vas tú a robarme las bolsas, mamona? Mira, hay que ir a cubrir Eh, 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 eh ¿Qué pasa? Que me están dando mucho, tío No sé de dónde Ya, ya, ya 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 te lo he quitado Venga Atrás, atrás Hay que regrupar las bolsas ahí Y que alguien se quede cubriéndolas Meteos para el callejón, meteos para el callejón Dejadnos de quedarnos en medio de la calle Ya está abierto el otro, ¿eh? Lo podéis abrir Vale, ahora Gacheto, Cotro ¿Alguien tiene vida? Vete, vete ahí a cubrir Al dinero Eh, Cotro, tú abre Hay que mover las bolsas de otro lado Pásamela, Sara ¿En serio? Madre mía, tío Me están dando No Eh, cubre la macundra Yo dispararé para allá Mierda Coge la bolsa, maldito Pasa Joder Joder, tío Es que no se vea Hostia, qué temazo Tecnopopero que nos han puesto ahora, ¿eh? Sí, la música está bastante molona Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¿Por qué hacen esas bolsas ahí? Porque mira dónde está la huida Que hay que modelo Ah, para Ahí arrojó Ahí tienes uno Mira Te cubro Que hay gente detrás Pilla, pilla Voy a coger vida Voy a coger vida Voy sacando Las bolsas para atrás, ¿eh? Sí, estoy ayudándote Venga, ya no hay más bolsa, ¿eh? Todo lo que hay Hostia, se te parecen pocas Si padecíamos los siete Si padecíamos los siete Si padecíamos los siete Si padecíamos los siete nanitos Venga, coge, hombre Venga, cadena humana Vamos a organizar un poco así, ¿eh? Cojo una bolsa Y tiro otra bolsa ¿Pero es que será por aquí o qué? Sí, digo yo Vamos Somos noobs Por aquí no se puede abrir, tío Así que no puede ser Tenemos pa'lante Epa Acabo de matar a un civil Que listo soy Aquí, aquí, aquí Vale, vale, vale Vale, estamos en tres rondas Cadera humana, va Cadera humana de bolsas de dinero Me cago en la leche Ostras ¿Cuántas veces habría soñado yo en hacer esto, tío? Una cadera humana de bolsas de dinero, ¿sabes? Ah, pero tú cuando firmaste contacto en Machinima ¿No te lo hicieron hacer? No, tío, ¿sí? Yo es que soy negra, tío No ¿Qué sueño más raro tenéis? Yo, mi sueño es bañarme en una bañera desnudo de hamburguesa Sí, sí, con salsa de queso y alioli y esas cosas Tu sueño aquí nuestra pesadilla ¿Eh? ¿Por qué? ¿Es la verdad? Sí, pero esa imagen en mi mente me produce... ¡Brr! Hombre, muy agradable, lo que se hace muy agradable no puede ser, ¿sabes? Décima, ¿eh? O sea, estamos aquí, ¿sabes? Contando con estos dólares ahí, viviendo la vida del partner, ¿eh? El partner simulator 2016 Pues yo lo que voy a hacer, yo voy a McDonald's Y me voy a llenar una bañera de hamburguesa con este dinero ¡Señora del PD! ¡Ese gato de la sea que se ha grabado en McDonald's! Hostia, ¿te imaginas? Pero no tiene dinero, sino de hamburguesa Hostia, yo creo que a partir de... ¡Ay, cheeseburger! ¡Hamburguesa te hace un euro de la rica! ¡Chisburger a tope! Llenar bolsas y bolsas, algo Yo creo que McDonald's subiría una vez al día esa misión En el canal ¡Ay, Dios mío! A ver, pues no he pagado mucho, ¿no? Poquito, poquito Aquí lo que importa son las cartas ¡Vamos! ¡Venga, carta! ¡Vamos, carta! ¡La carta! ¡Vamos, máscara! ¡Por dinero, cara! ¡Vamos, doctor crimen! ¡Hostia, doctor crimen, tío! ¡Está muy guapa! Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Como dice Serpi Se merece un like El que quiera dárselo Muchas gracias a todos Por acompañarme en el vídeo Nos vemos pronto ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao!